Llega septiembre y en FETV lo celebramos con grandes especiales. Comenzando con un recorrido por la historia de Mahatma Gandhi, Winston Churchill y Nelson Mandela. Siguen nuestras noches del conocimiento. En las ciudades del futuro, los autos serán guardados en torres robóticas. Los trenes y los taxis se manejarán a sí mismos. Y tendrás más maneras de llegar a donde vayas que las que nunca soñaste. En nuestra producción nacional, seguimos ofreciéndote programas de calidad hechos solo para ti. Mamás Kul. Y vamos a estar resolviendo todas esas dudas, esas inquietudes. Modelando valores. Nadie se preocupaba por hacer que el interno se desarrollara en un curso y que eso le ayudara y abriera las puertas después que sale aquí. Kulson. Bien, bien portados, ¿verdad? La hora del Papa. Retomo también lo que dijo el Papa en el torno de que la familia está siendo violentada, está sufriendo una crisis. Golpeada. Golpeada. Y lo repitió muchas veces. Países mismos hacen una violencia hacia la familia misma. No te pierdas nuestras películas especiales para las vacaciones. Lo que estás buscando no es la respuesta, amigo. Déjalo. No puedes dejar lo que eres. No tienes que hacer esto. Y continuamos con más de tus novelas Kul favoritas. Chiquititas y cebollitas. No te despegues de FTV. Que en septiembre estará... Totalmente bueno.